Me pregunto y quisiera responder a quién le duelen los venezolanos. Si observo lo que ha sido el desarrollo de la política exterior en el mundo occidental hasta 1989, cuando menos, ella se sujetaba o simulaba sujetarse a algunos principios morales ordenadores. Me refiero a aquellos que se sintetizan en la gran enseñanza de la Segunda Gran Guerra del siglo XX. No hay poder de Estado, no hay poder de Nación, no hay principio de no intervención que pueda oponerse en el camino del respeto a la dignidad inmanente de la persona humana, sea donde se encuentre ella. Lamentablemente, tras el ingreso del mundo, quizás como consecuencia de la misma revolución digital y de la inteligencia artificial a esto que Bill Shunhan llama el mundo de las no cosas, da la impresión de que se quisiese ejercer una libertad sin límites, vivir bajo reglas inexistentes, en el fondo un juego sin reglas, dentro del que no cabe el discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Y no por azar, el Papa Ratzinger, hoy de mérito, decía que el relativismo es el gran problema de nuestro tiempo. Y por eso se ha llegado incluso al extremo de afirmar que cuando se habla de la dignidad de la persona humana, que es quizás el basamento fundamental de la civilización judeocristiana, su alegato, en el fondo, es un alegato fundamentalista que atentaría contra la tolerancia. Pero los resultantes de esta prédica están allí a la orden. Recientemente el gobierno griego acaba de condenar a prisión a un futbolista por haber osado calificar de abominable que a un niño se le pudiese cambiar el sexo prematuramente. De modo que uno de los problemas que me planteo es si esto es una enfermedad que vive Occidente, que es propia o es una enfermedad de carácter global. No parece ser que este ambiente como el nuestro, en donde se derrumban las estatuas de Colón, se queman las iglesias, nos sentimos avergonzados de nuestras tradiciones hispánicas y de lo que ha sido el proceso de crecimiento de esta civilización que nace a lo largo del gran Mediterráneo, que es el mundo Atlántico. No sé hasta qué punto esto pueda estar pasando en el mundo de la África Negra, en la India, dentro de la civilización china, que recientemente junto con la rusa esgrimen ser civilizaciones estables y de carácter milenario. No por azar, entonces, el efecto inmediato de todo esto es que se considere hoy en día a la persona humana en Occidente como absolutamente prescindible o transable, cosificable. A un punto tal de que cuando llegan a Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos, pongo el ejemplo, informes sobre los crímenes de lesa humanidad en que ha incurrido la dictadura de Venezuela, esos informes son recibidos como si se tratase de cuestiones políticas sometidas a votación. A un punto tal de que el cinismo se hace presente, en fecha reciente con motivo de la reunión que se celebrase en Egipto para la protección del medio ambiente, el presidente Macron, una suerte de símbolo del mundo occidental, que gobierna la nación en la que tuvo lugar la Revolución Francesa, se saluda y reconoce como presidente a un ecocida, a una suerte de elementos que contrariaría y contrariaba de una manera abierta todo aquello que se debatía en ese cenáculo de Naciones Unidas, repito, en Egipto. Hoy llegamos también al extremo de que se castiga a una persona a través de la ley por maltratar a un árbol, por maltratar a un animal, lo que no está bien, pero en paralelo se presenta como un hecho virtuoso el aborto, o se presenta como algo que es realmente saludable para la civilización, como el suicidio guiado o inducido de las personas que se consideran que ya han pasado a su edad útil o que se encuentran gravemente enfermas. De modo tal de que hoy lo que estamos viendo en términos prácticos, y por eso la pregunta inicial que me hacía, ¿a quién le duelen los venezolanos? Hoy en día están siendo estigmatizados en todo el planeta, los mismos gobiernos que los reciben, en el fondo, creen que se trata de personas sospechosas, porque justamente provienen de un país en donde rige una dictadura criminal, como si en el fondo la dictadura criminal pudiese extender sus características a la totalidad de los venezolanos, cuando en definitiva se trata de víctimas que se encuentran en el exterior por la obra justamente de unos victimarios que en definitiva han trastornado y han trastocado los elementos culturales y las tradiciones incluso de los venezolanos. Hoy en día entonces tenemos a una diáspora en la que ahora se piensa, se piensa en ella, no en los diálogos que tienen lugar entre el régimen y la llamada oposición democrática, no como consecuencia de los acuerdos que promueven inclusive gobiernos como el de Argentina y el de Colombia, que le piden a los venezolanos que pongan de lado las condiciones criminales y liberen de sanciones, se lo exigen incluso a Europa y Estados Unidos, a quienes han sido señalados incluso en informe de Naciones Unidas como criminales de lesa humanidad. Vale decir, todo eso es postergable con la finalidad de poder transar las posibilidades de un ejercicio que se llama republicano y democrático. Pero lo cierto es que entonces se piensa en la diáspora, pero se piensa en la diáspora como lo hace la gobernanza digital. La gobernanza digital mira a las personas no como seres racionales, sino como datos de algoritmos. Quienes se ocupan de la protección de la naturaleza desde la vertiente de la izquierda ven a las personas racionales simplemente como elementos integrantes de una naturaleza objetiva, cosificada, a la que todos debemos someternos a sus leyes, a sus leyes evolutivas y matemáticas. Pues bien, los actores políticos que hoy en día disiernen acerca de la diáspora venezolana lo hacen simplemente para medir si allí existen votos o no que puedan obstaculizar el camino hacia lo que se considera el apaciguamiento de la vida venezolana y el proceso de purificación del rostro diabólico, mefistofélico de lo que es la dictadura criminal imperante en Venezuela. Por eso cabe de nuevo la pregunta y es una pregunta que todos debemos respondernos. ¿A quién le duelen los venezolanos?